Hoy miércoles en el podcast y en el canal vamos a ver un tema de productividad, cómo bajar el tiempo revisando diferentes correos a través de una sola interfaz. Si quieres aprenderlo, te invito a que lo escuches y lo veas hasta el final. Madres Emprendedoras, episodio 238. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, cómo organizarse, ya saben ustedes, entre estos dos roles importantes, entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa, a través de noticias, conocimientos, experiencias, tips, por ejemplo, como el de hoy de productividad, y todo desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todos bienvenidos, a todos y a todas. Hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que buscan optimizar sus procesos, ver cómo pueden mejorar en tiempo, hacerlo lo mismo, pero de forma más efectiva, con menos tiempo, porque vamos a hablar sobre cómo manejar diferentes correos. Siempre tendríamos el de Godmail, el de Gmail, el correo corporativo, pero cómo hacerlo todo desde una interfaz y no ir al Godmail, al Gmail, al correo, al corporativo, con diferentes interfaces. Y eso nos, a la larga, sí es tiempo, que de pronto serán segundos, minutos, pero eso a lo largo del mes, de cierto, de la semana, va a haber cuenta, cuenta a la larga, podrían ser días que podríamos estar perdiendo. Así que lo vamos a revisar más adelante, pero claro, ya saben, no sin antes invitarles a todas las personas que entren a cateman.com, el Netflix de los emprendedores. Estamos en la clase número 3 del curso de funcionalidad práctica en tu web, es decir, aquellas cosas prácticas que de ley obligatoriamente tienen que estar en tu web. Y ahora vamos a ver en la clase número 3, como les decía, el formulario de contacto. Es importantísimo que cada visitante tenga esa posibilidad de dejar tus datos, dejar los datos, para que tú puedas después ir acrecentando esa base de datos y después contactarles, enviarles información, un montón de cosas. Así que esto lo vamos a revisar, cómo hacerlo. Recordar que todavía estamos con el 50% de descuento, es decir, con una membresía de 5 dólares, pueden acceder a todos, a todos, a todos los cursos. Ya estamos con 13 cursos. Así que echarle un vistazo, realmente vale la pena hacer esa inversión. Y bueno, como les decía, vamos a entrar en este tema sumamente interesante, que es tener diferentes interfaces, pero ahora de correo, para revisar nuestros correos, pero ahora podríamos concentrar todo ese esfuerzo, o en vez de abrir 3, 4 programas, dependiendo de los tipos de correos que tengas, o incluso, hablando dentro del Propoyed Email, que es un caso que puedes tener 2 correos y tendrías que abrir una cuenta a través de tu cuenta de correo y abrir una pestaña incógnita para poder abrir ese otro correo. Todo esto se lo puede concentrar en una sola. Y ya vamos a ver cuál será. Pero en todo caso, sí o no que vale la pena aprender. Si bien es cierto, esto es un tema un poquito técnico, pero nada imposible. Ahora, yo voy a detallar más o menos cuál sería el proceso, sí, como tal, qué es lo que deberíamos hacer, que con un par de pasos, cuál sería la lógica, lo podríamos hacer. Pero, claro, si ustedes quieren que esto se plantee en un curso o en un video tutorial, no es cuestión de que me avisen para implementar dentro de la academia, dentro de academa.com, contactar, me pueden solicitar. Así que, pues, bueno. Primero, como les decía, poder concentrar todos los correos en una sola interfaz. En este caso, ¿cuál será la interfaz? Pues, es Gmail. Gmail, bueno, es parte de la suite de Google, para variar, es gratis, es un correo, es un gestión, es un gestionador de correo electrónico muy práctico, muy efectivo, gratuito y que a través de esta interfaz podemos concentrar. Tanto el correo corporativo que, por ejemplo, tu nombre o info arroba tudominio.com, que lo entras y lo ves en otra interfaz, o también de pronto tienes correo de Hotmail, o como te decía, también tienes otra cuenta de Gmail, o tienes dos cuentas, o manejas, qué sé yo, por alguna circunstancia, dos o tres cuentas de correos, todo manejarlo desde una cuenta. Bueno, primerito, identificar que siempre el correo electrónico tiene servidores, tanto de entrada, es decir, los que reciben la información, y los de salida, servidores salientes, es decir, los que gestionan, que tú envíes el correo. Deberíamos gestionar las dos, ¿para qué? Dentro, tanto los correos de entrada, es decir, que puedas recibir en la bandeja de Gmail los correos que vienen, que mandaron a tu correo de Hotmail, a tu correo de corporativo, a tu segundo correo de Gmail, en fin. A todos ellos los vas a poder revisar gestionando este servidor de entrega, este servidor de entrada, perdón. Y de igual forma, habría que identificar cuál es el servidor de salida de ese correo, el que te va a permitir desde la interfaz de Gmail enviar los diferentes correos, si quieres contestar a correos que te llegaron de Hotmail, correos que te llegaron de tu correo corporativo. En todo caso, si estamos hablando del, vamos a hacer el ejemplo del correo corporativo. Si tú estás en tu correo corporativo, deberías tener acceso al cPanel o al administrador de tu cuenta, donde está tu página web, ¿no es cierto?, donde ahí se configuraron los correos, entrar a la sección justamente de correos, ¿sí? Donde ahí le das clic y tratas de, o sea, como les digo, va a ser un poquito complicado manejar el tema de la interfaz, pero cuando ustedes abren, ahora mismo voy a abrir yo, por ejemplo, tengo dentro de SiteGround mis cuentas. Y bueno, realmente lo recomiendo, voy a dejar en las notas del programa porque sí que es un buen proveedor de hosting web, pero cada cual podrá crear o tener su web desde donde quiera, ¿sí? En todo caso, dentro de la sección de hosting vas a la web a la que tú quieras configurar ese correo corporativo, entras al cPanel, ¿sí? Donde les decía que este es una interfaz donde tú puedes ver todo. Puedes ver la base de datos, puedes ver el correo electrónico, puedes ver justamente el hosting de tu web y varias cosas. Correo electrónico, como decía, base de datos, este tema de dominios, instalaciones automáticas, bueno, en fin, casi no. Dentro del correo tienes cuentas de correo electrónico. Te vas a las cuentas de correo electrónico, seleccionas la cuenta de correo o las cuentas de correo electrónico que quieras manejar y va a haber una opción que se dice configurar el cliente del correo electrónico. Y ahí te da una serie de información, unas tablas medias raras con unos, parece, códigos difíciles, pero lo importante es, como les decía, identificar que hay un servidor de salida o un nombre donde debes identificar cuál es el nombre del servidor, el usuario, la contraseña y el puerto por el cual sale, tanto desde entrada, este te va a permitir recibir el correo, y tanto como, igual, un servidor de salida el que te va a permitir gestionar y mandar los correos. Igual, un nombre de servidor, un nombre de usuario, nombre de contraseña y el puerto. Esta información te da, ¿sí? Te dice, nombre del servidor, tal, nombre del usuario, tal, nombre de la contraseña, bueno, la que tú tengas o la que tengas configurada. Esto no se ve porque, por lo general, esta es información privada de cada usuario, ¿ya? Entonces, obviamente, debe ser dueño de esa cuenta y saber cuál es la contraseña para poder entrar. Y también, importante, el puerto por el cual se va a conectar. Con estos datos, tú copias tal cual como te da la información en la tabla y lo pasas, tienes esta información, para que del otro lado, abriendo Gmail, justamente estoy abriendo Gmail en este momento, podamos introducir esa información. Y, pues, bueno, dentro de la interfaz de Gmail, en la esquina superior derecha, vamos a encontrar una ruedita que dice configuración, que justo está hasta debajo del logo de tu perfil, ¿ya? Le das clic ahí y tienes un menú. Tienes densidad del contenido, configuración de la bandeja y una que dice configuración. Ingresamos allá a configuración, ¿sí? Y automáticamente tienes igual un montón de menús que puedes hacer. General, etiquetas, recibidos, cuentas de importación, chal, bueno, en fin. Vamos a manejar cuentas e importación. Dentro de cuentas e importación, ahí tienes el tema de enviar como, ¿sí? O consultar el correo de otras cuentas. En enviar como, obviamente, deberíamos meter los datos del servidor de salida. Entonces, ahí te permite añadir otra dirección de correo electrónico, digitas la dirección de correo electrónico, pones el nombre como quieres que salga ese correo electrónico y de ahí das un siguiente paso. En ese siguiente paso te dice, bueno, ahora sí ingrese la información del servidor, del usuario, de la contraseña y del cuarto. Ingresas esa información y le das siguiente, ¿sí? Y automáticamente te dice que si lo quieres, que quieres manejar una cuenta. De hecho, es importantísimo esta opción porque te permite que tú, que lleguen, que sigan llegando los correos a la interfaz de turno, los sistemas de Hotmail, de Hotmail o de Gmail, o en este caso que estamos hablando de la configuración de la cuenta de correo corporativa, y todo lo concentras en la cuenta de Gmail. Puede manejarse en esa interfaz y también te llegan a esa interfaz de mail. Bueno, en este caso estamos hablando de que te permita cuando redactas un correo, que te liste qué correo, desde qué correo quieres enviar. Ahí es como, es corporativo, de Gmail, de Hotmail, del que sea. ¿Sí? Eso y añades. Esto en la opción de enviar con. Ahora, más abajito hay una opción que dice consultar el correo de otras cuentas. De igual manera te va a permitir añadir una cuenta y es la misma lógica. Te da o te abre otra ventana pequeñita, una amarilla, donde ahí tú vas a poder seleccionar, este, y ahí voy a, bueno, voy a ver si hago una captura de pantalla muy, muy sencilla. Recuerden, esto no es un videotutorial, es solo una guía. Como les decía, si quieren que arme un videotutorial, un cursor, pues lo podemos hacer, solo es cuestión de que me lo digan. En todo caso añadimos otro correo electrónico, pero ya en la opción de consultar correo electrónico. Esto es para que en la bandeja de entrada normalmente del Gmail, carguen todos los correos electrónicos que llegan a las diferentes cuentas, ya sea de Hotmail, de tu correo corporativo. Y es la misma lógica. Te pide el nombre, te pide qué correo, después le das el botón de siguiente y te pide la información del servidor, obviamente en este caso sería de entrada, el nombre, el usuario, que por lo general siempre es el mismo correo electrónico, la contraseña, que tú te la sabes porque eres el dueño del correo, y el puerto, que esa información te la da, justamente en este caso, estamos hablando del correo corporativo, dentro de Cpanel, administración de cuentas, cuentas de correo, información del correo del cliente. Entonces, bueno, ahí por lo general se manejan dos tipos de servidores, que es el IMAP y el POP3, y los diferentes cuentos. Esta información, como te digo, solo tienes que copiar y pegar. Y ya, ¡buena! Le está listo. Desde ahí, tú puedes entrar y revisar y te llega todo ahí a la una sola bandeja. Entonces, realmente esto es una belleza. Ayuda un montón. Y es importante, y les invito como emprendedores, como pymes, personas que están haciendo su día a día, siempre hacerse esta introspección. Bueno, todo lo que hago en el día, ¿será que lo puedo hacer en menos tiempo? ¿O esto que está repetitivo lo puedo hacer desde otra forma? En todo caso, a mí era una necesidad imperante de los diferentes correos que tengo de gestionarlo en una sola. Así que, incluso les comento que, de hecho, algún episodio del podcast ya habíamos hablado sobre Streak, que es un CRM gratuito que lo puedes manejar en Gmail. Entonces, yo tenía esa dificultad de que los correos corporativos no estaban enlazados en Gmail, pero ahora es una belleza porque, como todo está en esa misma interfase, automáticamente los correos de mis clientes comienzan a estar dentro del embudo de este CRM maravilloso y gratuito que te va a permitir hacer seguimiento a los clientes. Así que, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben, todos los comentarios en el formulario de contactar, dentro de cateman.com, es la de contactar. Y, pues, no me queda más que desearles gracias, 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 gracias por estar ahí al otro lado, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcasts, iVoox, iJones. Recién vi en Spotify ha crecido un montón la audiencia, mil, mil gracias, nos escuchan de varios países, Estados Unidos, Argentina, Colombia. Estoy aquí para el servicio de ustedes. Así que, denle el corazoncito verde en Spotify, justo hablando de Spotify, y compartan, compartan la palabra, este contenido que seguramente a muchas personas dentro de esta audiencia les puede interesar. Así que, y también gracias por suscribirse a los cursos, ya saben, aprovechen que estamos casi con el 50% de descuento. Y nos vemos en el día de mañana con un episodio de noticias, de Saber Noticias, de actualidad y de entendimiento. Así que, les mando un fuerte, un fuerte abrazo, un beso, y nos vemos el día de mañana. Chao, chao. 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 Chao.